Es viernes 21 de diciembre de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. El gobernador Marco Mena participó este jueves en la reunión convocada por la Conago para la revisión del presupuesto de egresos de la Federación 2019. Posterior a la reunión, en su cuenta de Twitter, el gobernador Mena publicó que existen modificaciones importantes del presupuesto para Tlaxcala en rubros como el campo y la salud en relación con el 2018. El sindicato de la Secretaría de Salud del Estado termina el año de manera positiva. Al respecto, la titular Blanca Águila Lima comentó que serán cerca de 5.400 trabajadores sindicalizados quienes recibirán sus prestaciones de acuerdo a la ley. La dirigente sindical también dijo que continuarán los recorridos por los centros de salud y hospitales para asegurarse que cuentan con los medicamentos material equipo necesarios. Después de que Nueva Alianza obtuviera su registro como partido político local, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través de la comisión correspondiente, tendrá que hacer el análisis para reajustar las prerrogativas a los organismos políticos, ejercicio que tendrán que desarrollar cuando se conozca el monto que sea asignado por el Congreso local. La presidenta de la Asociación de Natación, Adriana Orea Díaz, señala que a cuatro meses de trabajo, las primeras acciones se han encaminado a mejorar la calidad de la enseñanza en los diferentes clubes de la entidad bajo un programa estándar, además de tener capacitaciones constantes. El Pleno del Senado de la República, en una segunda ronda de votaciones y con mayoría calificada de 114 votos, eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de José Ramón Cosío. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una ley conocida como NICA Act, que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega, acusado de reprimir a la oposición que lo culpa de instaurar una dictadura junto a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo. Trump indicó en un comunicado que busca condicionar a la aprobación de Estados Unidos todos los préstamos que Managua gestiona ante instituciones financieras internacionales. Además establece sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno, presionado por las demandas de la comunidad internacional, Ortega endureció su posición esta semana, expulsando a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente nacional ha decidido que e clicca dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese manual y sympt hät de los misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por ver el video.